hola amigos bienvenidos a otro vídeo el día de hoy les voy a mostrar la restauración de una laptop surface hace tiempo nos trajeron esta lata para reparar la laptop sólo encendía hasta el logotipo de windows y se volvió a pagar ya hicimos todo el procedimiento para su reparación y en ese momento toca reinstalar el sistema ustedes verán el proceso en cámara rápida ya que la instalación pues puede tardar unos minutos y para no hacer muy largo el vídeo tomamos esta medida y y Bien amigos Como pueden darse cuenta ya ha finalizado La instalación del Windows 10 Para esta Surface Cabe destacar que La instalación se hizo vía CMD No se hizo una instalación convencional Ya que la Surface Tiene una configuración muy distinta A cualquier otra laptop Gracias por ver este video Suscríbanse, denle like y no se olviden de compartirlo Nos harían un enorme favor Al postear los links Y el video en sus redes sociales Y el mandarlos a sus grupos de WhatsApp Y a sus contactos Estamos pendientes para diferentes Trabajos que tenemos todavía ahí Para reparar Y nos vemos en otro video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!